Lluvia Era una tanda gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Yo había arrastrado por la cuneta Mis sentimientos y mis sufrimientos Se iban alejando Y el agua se iba socavando Mis ilusiones perdidas Y en la cuneta el agua arrastraba La parte de mi vida ¡Ay! Y dice Y caminando se amante bajo el aguacero Muy enamorado Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado y sufro Cada gota de lluvia caída En una tanda gris Se ha llevado un poco de su amor Oye, de barro del aguacero Las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere Lentamente, gota a gota Cada gota de lluvia caída En una tanda gris Se ha llevado un poco de su amor Oye, de barro del aguacero Oye, Carlito, que el agua acero ¿Qué pasa, Charlie? El que está cayendo Es un diluvio Gotas, gotas, trae recuerdos de su amor Y es cuando la lluvia cae ¡Ay! ¿Quién fue? Tiene lluvia que me causa penas y dolores La lluvia que cae del cielo La que caiga por botones y me mata Cada gota de lluvia caída En una can de gris Se ha llevado un poco de su amor Y es que el cielo se está nublando También mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia O soy yo el que estoy llorando por ella Cada gota de lluvia caída En una can de gris Se ha llevado un poco de su amor Oigan señores en Perú Oigan lo que estoy diciendo Que por culpa de la mujer y los hombres Bendito estamos sufriendo Ay Lluvia cruel Mis amigas Que me trae mis recuerdos de ti De ti, de ti, de ti, de ti Recuerdos de ti Anda Sí Sí No 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 Gracias.